Pau, 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 good morning. Bienvenidos a todos, les habla Alex. ¿Para quién es un LG? Como saben, últimamente LG ya no sabemos si va a ser o no va a ser teléfonos, pero nos ha dejado bastante equipos, equipos muy buenos a muy buen precio. ¿Para quién es un LG? Fácil, para la gente que busca, ups, para la gente que busca esto. Esto, mis queridos educandos, personas menores de 15 años, es una salida 3.5. Un Jack 3.5 sirve para conectar audífonos. En el caso de LG, en su gama V, creo que tiene la mejor calidad que se te puede dar un teléfono de la salida 3.5. Todos los LG V lo tienen. Aún así no te recomiendo el LG V20 ni V10, ¿no? El V10 se muere, el V20 la pantalla se mancha, de para adelante están bien. En las opciones de video, LG nos da un video manual muy adelantado, muy superior a lo que ofrecen otras marcas, ¿no? Que he probado. Pensaba que Sony iba a ser igual de bueno, pensaba que Samsung iba a ser. No lo han sido. Este video está grabando con el LG V50 en modo manual. Y la verdad es que creo que es la mejor cámara que he tenido en el canal. ¿Para quién no va a ser un LG? Para personas que buscan actualizaciones. Muy rápido. Y la verdad es que, digamos que tienes un canal de YouTube, como yo. Digamos que eres guapo, como yo. Te va a servir bastante. Para grabar audios son muy buenos, además de reproducirlo. Y como digo, el video. Y aunque la cámara fotográfica en modo automático no es tan buena como los demás. Siempre tienes el modo manual. Y eso ayuda bastante. Y ve esta belleza del V35 sin notch. El Snapdragon 845. Este equipo se me hizo muy bueno. Resumido. ¿Para quién es un LG? Para la gente que busca buen audio. Que busca buenas opciones de video. Y que puede dejar por un lado las actualizaciones, ¿no? Porque a veces es complicado que lleguen. Ahora sí. No es lo que vas a encontrar tan buena calidad de audio. Tantas opciones. Como una LG de la gama V. Y del G del 7 para adelante. Gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Pongasos a hablar más. Good morning.